Que a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Que me quedo es cierto y que ese amor tan grande no se acabará No me voy a dormir para que al reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras Yo voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero y te quiero y te quiero Por tu culpa febrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Yo no te echo de menos, tus años de más ¿Cómo pretendo no echarte de menos? Si te amé de más